La gente es suave porque después se sacó gente que también viene de mi motivo. La única que les digo es que es un sitio que es histórico y que a la gente le gusta venir acá mucho por... más que todo a los turistas que les gusta venir que por ven que ahorita está feo porque como le están remolando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!